Hola José Aguirre, muy buenas noches. Aquí una entrevista de Chapin Soccer. Queremos saber acerca de cómo ha sido tu trayectoria por este nuevo club en uno de los clubes más longevos de Alemania, incluso, que es el Hamburgo. ¿Cómo te preparas para este nuevo desafío? Bueno, pues buenas noches. La verdad es que han sido tres meses de muchísimo trabajo de redactación en cancha, lo cual al inicio costó, siendo muy honesto. Sin embargo, con mucho trabajo, poco a poco voy elevando mi nivel, voy volviendo otra vez al nivel en el que me encontraba antes y ahora disfrutando del fútbol en uno de los clubes más grandes de Alemania, más longevos. Y pues uno de los campeones de Europa, entonces la verdad es que muy muy feliz de poder estar acá. Estuviste 11 meses fuera del fútbol profesional. ¿Cómo sientes tu ritmo actualmente después de esa lesión? Pues sin lugar a dudas fue, como te comentaba, un proceso muy largo, un proceso muy duro. Sin embargo, pues estoy de vuelta, también fueron 11 meses donde hubo muchísimo trabajo, fisioterapia, rehabilitación, trabajo físico. Así que la redactación en cancha al inicio costó, sin embargo, con mucho trabajo se fue caminando de una muy buena manera. Y así que ahora ya al 100%, sin ninguna molestia y como dirían muchos, pues regresando más fuerte a las canchas. Actualmente, ¿cuál es el objetivo que trazas en este equipo alemán? Bueno, pues principalmente disfrutar, disfrutar el fútbol creo que es lo más importante. En el momento en el que uno lo disfruta, uno se va desarrollando y puede mostrarse en la cancha de la mejor manera. Y aparte de eso, pues dejarlo todo en cada sesión de entrenamiento, en cada partido, jugar la mayor cantidad de minutos, hacer las cosas de buena manera y de esa manera pues creo que las puertas se irán abriendo ya sea dentro del club, en un equipo B, que sería el siguiente paso o ya en algún otro equipo. Pero ahí sí que con los pies bien, bien sobre la tierra, disfrutándolo ahora en este nuevo club, me siento pues muy, muy cómodo, muy feliz de poder haber estado, o de tener esa oportunidad tan bella de poder jugar el fútbol en el extranjero. Y paso a paso creo que las puertas se irán abriendo, pero con muchísimo trabajo y esfuerzo en el día de día. Por último, José, ¿algún saludo que les quieran mandar a alguien especial a Guatemala, de los que te siguen y de los que te apoyan siempre? Bueno, pues muchísimas gracias primero a Chapin Soccer por la linda oportunidad y segundo pues saludos a toda mi familia, a mis buenos amigos que siempre están constantemente pendientes de mí y pues ahí sí que bendiciones y saludos a todos los señores de Chapin Soccer.